¡Ah! ¡Qué tiempos aquellos! Muy buenos tiempos. ¿Pero qué pasa? Es que estoy preocupado. En cualquier momento se puede aparecer la gente del ICE y llevarme a mí y a toda mi familia. Eso no tiene que pasar. Llamemos a Cook Immigration Partners. Ellos nos pueden asesorar. Nosotros sabemos cómo asesorarlos cuando tocan tu puerta y sabemos defenderte en el momento más difícil. Llámanos hoy para estar preparado. Y en los últimos días el Servicio de Inmigración y Aduanas ICE ha estado más interesado que nunca en atrapar a jóvenes que entraban al país ilegalmente cuando eran menores de edad, pero que ya cumplieron 18 años. Hemos logrado documentar al menos 5 casos en el área metropolitana de Atlanta, aunque las autoridades se han negado a confirmar que estén realizando estos operativos. También recibimos un caso de un joven guatemalteco que asegura que fue maltratado por un agente de ICE. Vengo aquí a tener una mejor vida para mi futuro y salir adelante. De ahorita, por el momento, estoy estudiando y quiero sacar mi high school y quiero graduarme y ser alguien así. Yo lo que quiero ser es arquitecto. Yo pensé que me iban a decir algo, a dar una esperanza para hacer todo eso, pero el oficial solo fue lo que me dijo, fue que no podía hacer nada, que el permiso que tenía no servía, que no podía hacer nada con eso. Era como un papel así, nomás para entretenerme un poco aquí en Estados Unidos. Pero dice que eso no valía nada, que le enseñé mis estudios, las calificaciones, y lo único que me dijo fue que de eso no servía, no dependía nada sobre el estudio, y pues estaba hablando muy mal. Así, la que estaba conmigo también se dio cuenta como estaba hablando también. Soy una persona que la educación para mí es número uno, tengas papeles o no, y él se sugestó de esa manera de que no había oportunidad, que a los 18 años él iba a poder ser arrestado, de que también tenía que pensar el proceso inmediatamente, de que se tenía que quedar o no. Pero nunca nos dio una manera de sentirnos seguros, y pienso que a una persona de menor de edad no se le debe de quitar las ganas de pelear en este país. Todos venimos a lo mismo, a trabajar y a estudiar. Y la juventud ahora necesita apoyo, no necesita que les digas, no vas a poder hacerlo, ¿me entiendes? Es algo que yo pienso que es muy desagradable, y desafortunadamente eso fue lo que pasó hoy. La información que dijo ICE fue correcta. Ahorita cómo está la ley, desafortunadamente no hay remedio en este caso, no hay remedio en muchos casos. Si tiene un orden de deportación que está hecho, firmado de la juez después de enero primero de 2014, 100 porcentaje, si no hay otro remedio, ICE tiene toda la discreción para detenerte y deportarte, si usted tiene más que 18 años. Lo problema o la preocupación de nosotros ahorita es que este niño fue 16 años. Hay dos años que emigración, como está la ley ahorita, no puede tocar, no puede físicamente echarlo. Y para mí, ¿por qué entonces? ¿Por qué quiere asustarlo? ¿Por qué quiere ponerle miedo de él que no vaya a la escuela? Eso no es lógico. Una demanda, no. Solamente estamos buscando como, no sé la palabra, pero estamos buscando como common sense. Estamos buscando una relación con ICE. Yo llamé al jefe de ICE y yo estaba preguntando quién fue el oficial que practicaron con él. Por favor, si usted puede practicar con el oficial, puede renovar el plan para practicar diferente con niños. Tal vez el oficial estaba practicando con adultos y estaba, no sé, tal vez tiene mucho trabajo como nosotros, pero cuando habla con un niño tiene que hablar diferente. Y aunque la abogada del joven asegura que hay muy poco por hacer en cuanto al aspecto legal, ella cree que los oficiales de inmigración podrían estar abusando de su poder al intimidar a los muchachos para que se salgan de la escuela bajo la amenaza de que serán deportados. Reportando desde la Ciudad de Atlanta, soy Mario Guevara para Mundo Hispánico. Recuerde que puede ver más de estas historias, síganos en Facebook, Twitter y por mi otra página web, www.mundhispanico.com. No olviden, lo vio primero aquí. ¡Gracias!